ya nos encontramos en la veterinaria pet vet donde se le va a hacer un estudio el perrito la verdad es de que pues tiene tiene algunas sospechas de que tenga herlichosis ya se le va a hacer se le está realizando el estudio y pues bueno tiene papilomatosis o sea esas verruguitas que tiene en su boquita pues bueno es un caso difícil no imposible nos va a costar tiempo verdad desde luego y tratamiento para que podamos sacar adelante este perrito flaquito del cual lo vieron ustedes que se acerca ahí exactamente en el puesto de taquitos hay en chiverías donde pues busca busca un un taquito algo que llevarse a su pancita pero pues bueno también ha encontrado ahí la indiferencia de algunos clientes del cual pues al verlo con sarna con problemas de piel pues bueno lo han corrido este algunos clientes pues ya ya han han hecho este pues uso del maltrato hacia los perritos en esas condiciones pero hoy está con nosotros vamos a darle el tratamiento que requiera que se necesite vamos a esperar los resultados el estudio y manténganse tanto les daré la información de lo que este este peludito va a necesitar así es que efectivamente si tiene anaplasmosis y tiene herlichosis así es de que pues bueno vamos a darle el tratamiento que se requiera nos lo vamos a llevar estén al pendiente de lo que se va a requerir para poderle brindar a chirulín así es el nombre del cual ahí donde venden taquitos nos enteramos que una hija de una señora que ahí vende y que le puso chirulín al perrito que día tras día cada vez que venden tacos se acerca a buscar un plato de comida así es de que estén al pendiente ahorita les haré saber lo que se va a requerir ok pues bueno nos vamos a llevar lo que es el primer tratamiento de chirulín que requiere de una pastilla de simpática vamos a llevarnos vida negra y nosotros ya ver tratamiento para la anaplasmosis y herlichosis este así es de que tratamiento por cinco días de ahí regresará nuevamente chirulín para que se le pueda hacer también este podamos continuar con su tratamiento de piel ahorita no es recomendable vamos a enfocarnos en el primer en la primera necesidad que es eso de la gliciosis y la anaplasmosis y después regresaremos así es de que pues chicos aquí está la nota aquí es lo que se requiere aquí es lo que se va a requerir de solidaridad son mil cuatrocientos veinte pesos con la que cual ya nos estamos llevando el tratamiento de chirulín así es de que estén al pendiente estaremos subiendo vídeos para que ustedes vayan viendo el día con día de chirulín en nuestro albergue